en los fundamentos de la corrupción. El artículo 78 de la Constitución Nacional dice que el Estado garantizará a las organizaciones de consumidores su participación en todos los escenarios donde se tomen decisiones que los afecten. En esta magnífica ley que acaba de adoptarse en los últimos meses para montar toda nueva estructura para luchar contra la corrupción, los consumidores que tenemos derecho constitucional a estar allí no fuimos invitados, a pesar de la gran cantidad de veces que solicitamos a muchos de los ponentes que estuvieron manejando el proyecto que miraran la Constitución Nacional y se dieran cuenta que es precisamente un canon constitucional actual el de invitar a los consumidores y sin embargo no nos invitaron. Estamos seguros, vuelvo a repetirlo, que si los consumidores somos quienes pagamos la corrupción porque quienes ponen en su bolsillo dinero mal habido siempre se lo cobran a los consumidores a través de los productos o servicios que nos venden. Si nos hubieran permitido estar allí seguramente había un nuevo dique contra la corrupción y eso no fue aceptado. Tenemos un informe que hemos elaborado especialmente no solamente para nuestros invitados sino para todos los colombianos sobre cómo el Estado no solamente es demandado por sus servicios sino cuando sus entidades o dejan de actuar o actuando lo hacen mal y se perjudica el ciudad. El Estado colombiano tiene en su contra cerca de 250.000 procesos abiertos en sus 227 entidades nacionales con una cifra que cuadruplica el presupuesto nacional. Ejemplo de ello es la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional cuyas demandas ascienden a 13.000. En contra de Cazur la caja tiene actualmente 13.000 demandas. Nosotros a la fecha hemos pagado 5.600 por un valor de 82.000 millones. Es realmente haciendo esta sumatoria de las 13.000 que nosotros tenemos es más o menos unos 580.000 millones que la caja debería pagar con las demandas que faltan. Con ello va incluido, les decía anteriormente, la indexación y los intereses porque no obstante esto, desde el momento en que la demanda se presenta comienza a correr. Eso es como un taxímetro. Los valores van incrementándose cada día. Otro caso significativo que hace un gran aporte al crecimiento de estas cifras es el de Cajanal, que cuenta con 15.000 litigios en su contra. En este caso Cajanal, como es de conocido por el país y en especial por la Contraloría y los organismos de control, Procuraduría, pues Cajanal se encontraba desde el año 98 en un estado de cosas inconstitucional. Resultado de los problemas estructurales, problemas de información, desorden en los archivos, débil defensa judicial. El Gobierno Nacional tomó la decisión a raíz de todos estos problemas estructurales y el represamiento generado por las pensiones, liquidar la entidad. Y una de las tareas, además de ese represamiento que hemos atendido, que ya estamos a portas de atender con el monitoreo de la Corte Constitucional, es saber en qué situación estamos de defensa judicial. Es así que encontramos cerca de 35.000 procesos activos, se decía activos, y nos dimos a la tarea con la colaboración de la rama judicial, tribunales, jueces del contencioso y jueces ordinarios, irnos por todo el país, hacer un levantamiento in situ en cada juzgado y verificar de lo que teníamos en nuestros archivos, en nuestras bases de datos, en nuestros aplicativos, coincidieran con lo que se estaba diciendo en ese momento. Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura, que reemplazó al Instituto Nacional de Concesiones, INCO, presentó solo en 2011, 290 actos judiciales en su contra. Nosotros tenemos problemas de gran magnitud en lo que respecta a las demandas, especialmente con los concesionarios. La Agencia Nacional de Infraestructura básicamente se especializa en hacer concesiones, concesiones de carreteras, de puertos, de trenes y ahora más recientemente de aeropuertos. Como estos son contratos muy grandes, en total el valor de las concesiones que tiene la Agencia Nacional de Infraestructura probablemente llegan a cerca de 30 billones de pesos en inversión. Cuando hay diferencias con los concesionarios, se pueden generar montos muy grandes. Y esa es básicamente la fuente de las demandas, las diferencias con los concesionarios. Fuera de eso, nosotros tenemos una serie de querellas o acciones judiciales que vienen de la ciudadanía en general, muchas de ellas relacionadas, por ejemplo, con accidentes en las vías. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a tener esta situación. Estaba mirando y solo en el año 2011 tuvimos 690 actos judiciales en contra de la entidad. Sin embargo, menos del 5% de ellos son significativos desde el punto de vista económico. El 95% de ellos son relativamente pequeños. Ahora bien, según el Ministerio de Hacienda, el Estado cuenta con una reserva de 400 billones de pesos para asumir estas demandas. Sin embargo, las cifras de casos se incrementan de forma preocupante, ya que el Estado pierde en un 70% dichos procesos, lo cual hace pensar que día a día habría que destinar más recursos para cubrir estas pérdidas, dinero que podría ser utilizado, por ejemplo, en lo social. Yo quiero hacerle una reflexión y una pregunta al doctor Carrillo. Esos datos, como están presentados, realmente están algo tergiversados. Si hay un accidente de tráfico por causa imputable a la falla del servicio, ¿por qué no pagar a la víctima inmediatamente, de acuerdo a las tasaciones y los parámetros del Consejo de Estado? Esos 690 accidentes de manera anticipada. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esto, además, nos marca una muy clara distinción frente a lo que estábamos discutiendo anteriormente. Porque en el caso de la corrupción, eso valga la pena decirlo, debe caer todo el peso de la ley y toda la definición de todas las responsabilidades. La responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal, patrimonial, la acción de repetición. Algo parecido a lo que pasa dentro del sistema anglosajón, por ejemplo. Dentro del sistema anglosajón, que no es nuestro sistema de derecho, se dice que el Estado no comete daño en principio, aunque eso ha variado recientemente. El sistema francés es otro. ¿Por qué? Porque es el funcionario público el que tiene que responder. Es evidente que en los casos de corrupción, donde es protuberante el daño que se causa, donde está el dolo, la culpa grave, la intención, el delito, tiene que caer esto en todos los escenarios. En el caso del dolo y la negligencia, en el caso de la negligencia, perdón, no del dolo, en el caso de una conducta del particular, que no tiene que ver con un acto corrupto, es evidente que es el ejemplo que pone la Contralora, que deberíamos tomar la decisión de comenzar a arreglar. Yo creo que esa es parte del cambio cultural que supone la creación de la agencia y un poco no solo la prevención del daño antijurídico, sino al llegar tempranamente a solucionar el problema antes de que comience a operar el taxímetro. Totalmente de acuerdo. Gerardo, en lo que has visto desde que inició este conversatorio, ¿no te impacta la debilidad del Estado colombiano frente al particular? Yo creo que de todas maneras a mí me da la impresión de que el Estado colombiano se encuentra en una situación quizá similar o análoga a la que había en España hace 20 años o quizá menos, ¿no?, en donde hay que poner en marcha toda una serie de reformas legislativas, de iniciativas desde el punto de vista de la organización, de los servicios públicos, de defensa del Estado. Yo creo que el tema de la corrupción últimamente en España está siendo objeto de un tratamiento adecuado conforme a la Constitución y a la legislación vigente, pero quedan todavía, me parece, muchos otros temas relacionados con la responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial, como decía antes, yo creo que es inevitable en cualquier Estado que intervenga, que actúe positivamente en la sociedad. La cuestión es encontrar el formato jurídico, el formato normativo adecuado para hacer frente a esa responsabilidad patrimonial y poner los medios económicos necesarios. Es inevitable, pero se puede controlar con mecanismos de mediación. Yo creo que la cultura a la que antes se hacía referencia de la litigiosidad es una cultura que está también presente en España. Y poco a poco se va abriendo una cultura de la mediación. Una mediación que incluso está ya presente en el ámbito de los procesos penales hasta un determinado nivel de pena, que en el ámbito de la administración pública queda todavía mucho proceso, pero yo creo que la mediación está ahí como un mecanismo alternativo que puede evitar la responsabilidad patrimonial de la administración. Yo llamaría también la atención a la importancia que está teniendo en España la figura del Ombudsman, de los defensores del pueblo, que son instituciones de mediación entre la sociedad y la administración pública y los poderes públicos y que solucionan muchas veces esos problemas que si no están llegarían a un recurso en vía administrativa o a un recurso contencioso administrativo. Yo creo que hay que intentar promocionar esa cultura de la mediación como un mecanismo alternativo que yo creo que puede ser funcional. Lo dijo el doctor Carrillo, ustedes hablan de la mediación, aquí hablamos de la conciliación, pero la esencia es la misma. Ha habido experiencias exitosas en realidad, pero también hay episodios que los colombianos no quisimos volver a vivir y por eso ese instrumento no ha tenido el dinamismo que se pretende. Allí nuevamente el riesgo de corrupción hace que esa vía sea utilizada con mucha cautela y se vea con muchas sospechas. ¿Y el arbitraje, doctor Yepes? Yo creo que el arbitramiento ha sido un magnífico mecanismo para hacer ágiles determinados procesos y darles una transparencia y confiabilidad muy elevada desde el punto de vista técnico. Yo creo que allí hay una experiencia positiva del país. Pero yo quisiera volver sobre la conciliación. Está claro que tenemos experiencias amargas, experiencias que no quisiéramos volver a ver. El caso Foncorpuertos, otra vez, fue paradigmático en esa materia. Y hay, aisladamente en otros ambientes de la contratación administrativa y del reconocimiento de prestaciones del Estado a los ciudadanos que la reclaman en el poder administrativo. Que...